Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Como siempre, les doy la bienvenida a su programa de Muzzle Mac México, la voz independiente del culturismo. Y bueno, yo soy su amigo Rocco y como siempre les tenemos invitados especiales, ya sean atletas, ya sean parte o integrantes de las organizaciones que están haciendo eventos para proyectar tanto a nivel nacional como internacional. Y en esta ocasión tenemos a Israel Martínez, quien es coordinador deportivo de la penitenciaría. Y bueno, pues nos viene a hablar también de un tema que muchas veces, o a muchos atletas más bien dicho, les interesa saber sobre esto, que es el México Pro Show de la IFBB Pro League. ¿Cómo estás Israel? Bienvenido. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Gracias por la invitación. Bueno, pues aquí vamos a hablar un poquito sobre esta polémica de este evento, de lo que es el México Super Show. Todos están interesados, algunos ya están inscritos, desean ir a este magno evento. Gran evento, la verdad, a nivel nacional e internacional, porque llegan muchos atletas de índole internacional. Y, pues, a resolver dudas. Definitivamente es un gran evento, pero antes, pues bueno, muchos ya te conocen porque han estado en las competencias y te hemos visto por ahí, pero tal vez no saben de dónde inicia y cómo es que logras llegar al lugar donde estás actualmente. ¿Cómo fueron tus inicios en este medio? ¿Competiste? ¿No competiste? Digo que ya sé algo, pero a ver, cuéntanos. Pues sí, sí, competí. Estuve en competencias por ahí de los años 99, 2000. Anduve compitiendo en eventos... Hace poquito. ...de nacionales, sí, hace poquito. Posterior a ello, pues ya me inicié en la carrera como juez. Y desde el año 2000 a la fecha, ininterrumpidamente, fueron aproximadamente escasos meses que sí me retiré un poco. Cambios de organizaciones de un lado a otro. Y no es estar brincando de un lado a otro, sino buscando una plataforma, una óptima plataforma de proyección para los atletas. Ok. ¿Y por qué das el salto de competidor a juez? Digo, porque a la mayoría, pues, le gusta estar compitiendo y ganando sus trofeitos. ¿Y tú por qué decides, pues, mejor entrar a ser juez, a no ser nada más tu competidor, sino a poder calificar y evaluar el trabajo que han realizado los atletas? Pues, pues, en primera estancia fue el aprender qué era lo que se calificaba en un evento, porque a veces queda uno inconforme con calificaciones. Muchas veces. La mayoría, algunos entrenadores, en ocasiones, quedan totalmente inconformes con algunos resultados. Sin embargo, es importante saber a profundidad qué es lo que realmente se requiere, ¿no? Qué es lo que realmente se pide en un físico, en una competencia, en una plataforma, dependiendo de cada organización. ¿Por qué inicié como juez y dejé la competencia? Pues, al inicio no fue por voluntad. ¿Él te obligó? Pues, aunque le zumban los oídos por allá, fue el señor Víctor Hernández. Gran amigo. Sí. Muy buena persona. Yo llegué a un evento, ya había tomado varios cursos de jueces. En ese entonces, llegué a un evento a competir, y así pintado, no tenía gente, vente a juecear. Y me sentó y a juzgar. Segundo evento, igual, yo iba preparado para competir. Igual, ¿sabes qué? Es que no tengo quien me ayude, vente a juzgar. Y de ahí, pues ya, dije, bueno, ya mejor para la OTAN no me pinto y mejor le pregunto. Sí, mejor, ¿verdad? Sí. Y así, ¿cómo fue que dejaste de competir y ya empezaste a juecear? Empecé a juzgar más, me empecé a preparar más en este ámbito del jueceo, tomé certificaciones tanto a nivel nacional como a nivel internacional de diferentes organizaciones, incluso de la que obtuve más reconocimiento, obviamente así fue de la parte de la IFBB, y fue para la organización que trabajé muchos más años. Perfecto, y bueno, mira, Víctor, el monstruo que has creado ahora, ¿no? Y bueno, Isla, pues cuéntanos entonces este evento, porque es muy sonado y mucha gente quiere ir, y ya hay muchísimos competidores que están inscritos, más los que faltan inscribirse. ¿Qué tan importante es este evento o qué tan revolucionario es para la Ciudad de México actualmente? Pues no se había dado un evento de esta índole desde hace bastante tiempo. Estamos realistas, digo, ha habido eventos internacionales de muy buena calidad, de diferentes organizaciones. Sin embargo, ahorita lo que viene a ser el México Super Show, con la producción que trae, pues es una plataforma distinta, una plataforma internacional, una producción buena, y creo que va a ser un cambio radical en el estatus pro de algunos atletas, pues, de dimensiones ya más grandes, ¿no? Atletas profesionales. Sí, porque este no es un evento normal, donde van a ir y van a ganar un trofeo y nada más, ¿no? ¿Realmente se manejan las categorías igual que en otras organizaciones, o qué categorías son las que van a manejar ahí? Bueno, ahorita se va a manejar, obviamente, la que es la de culturismo normal, lo que es el culturismo clásico también, clásico y clásico y físico. Tenemos lo que es men's physique, también se tiene lo que es bikini, figure, también hay men's physique. Y se introdujo la categoría de wellness, aunque no es oficial dentro de la organización. Dentro de lo que es la IFE ProLUIC, todavía lo que es wellness no es una categoría oficial. Sin embargo, está integrada. De hecho, también en el transcurso de estos meses se integraron categorías de novatos en las diferentes divisiones, porque se estaban, los atletas, pues, obviamente, al ver que era un evento profesional, pues, tenía la idea de que iba a llegar por, pues, competidor clasificado, como lo llamamos aquí en México, ¿no? Claro. Sí, sí, sí. Ya, este, a nivel internacional, pues, son los que tienen el estatus profesional. Entonces, aquí en México, todos conocemos, dicen, uh, a ese evento van a llegar por los clasificados, pero obviamente había atletas que decían, pues, yo quiero ir, y yo quiero ir, y yo quiero ir. Debido a la demanda, pues, se introdujeron estas categorías que fue las de novatos. Entonces, así lo decidieron los promotores. Pues, eso es una buena noticia, ¿no? Porque, de igual manera, tiene la idea que solamente iban así gente como del tamaño del charro nada más, ¿no? Claro. Entonces, pues, es una oportunidad que vayan los novatos, además de estar con atletas de gran nivel, y que siempre se puede aprender de estar en esos eventos, incluso de conversar con ellos, y se hace una red de contactos también. Entonces, en este evento va a haber de todas las categorías, incluso wellness, aunque no es una categoría oficial. Y, bueno, ¿qué podemos esperar de este evento que va a ser el 20 y qué? 23 de junio. 23 de junio. ¿Qué podemos esperar de este evento? Pues, esperemos que, obviamente, los atletas se animen a ir, principalmente. Ya muchos ya están inscritos. De hecho, los esperamos desde el día 22, viernes 22, para nuevamente más registros, los que quieran llegar. Tú sabrás que ahorita, pues, el pleito entre organizaciones está muy fuerte. Pero, pues, esperemos dar un buen evento, una buena plataforma. Bueno, eso se espera. Ya es un hecho, porque es un hecho. Los promotores están trabajando en ello fuertemente. La IFB ProBi está trabajando fuertemente en ello. El promotor del evento también está trabajando fuertemente por brindar una plataforma digna para los atletas aquí en México. Y, sobre todo, que va a haber esta oportunidad de obtener tu carnet profesional. Va a haber carnet profesional en diferentes categorías. De hecho, las categorías de novatos pueden tener la oportunidad de participar para las categorías profesionales. Eso está de maravilla. Hasta los novatos pueden tener esa oportunidad o esa posibilidad. Sí, brincando al ganar su categoría. De obtener su carnet pro, que eso es algo que buscan muchos. Y creo que lo más atractivo, ¿no?, para muchos atletas es ir a hacerse profesionales a este evento. Va a haber varios carnet, entonces, pues, está de maravilla. Entonces, solamente es el día sábado, 23. 23 de febrero. El domingo ya no hay nada. Solamente es un día que eso es algo bueno, ¿no? Sí, de hecho, sí, porque, pues, luego a veces es muy tedioso. Un maratón. Vuelta y vuelta y vuelta. A veces, pues, me ha tocado ver eventos que el sábado hacen eliminatorias. El domingo se van a presentar los mismos atletas. Y, pues, ¿dónde está la eliminatoria, no? Yo digo, la verdad, qué mala onda, porque la neta es que ya saben quién ganó desde el sábado. Y nada más te hacen ir todo madriado, despletado, a la siguiente. No, y no tiene como que muy sentido, pero, bueno, se respetan sus políticas. Así que, bueno, que acá solamente es un día, ¿no? Y ya el domingo, pues, se relajan ahora sí ya. El registro será el sábado, a partir de la una de la tarde aproximadamente. Para los que van a hacer su check-in apenas. Los que van a registrarse también apenas, será el sábado. ¿Ese mismo día se pueden inscribir también? Sí, exactamente, sí. Ya, de hecho, había inscripciones en línea. Todavía lo pueden hacer en línea. ¿En qué página pueden hacerlo? En México Super Show. ¿México Super Show? Sí. Ok. Ahí está el link para que puedan inscribirse ahí. ¿En la página de México Super Show es Facebook o es una página web? Es una página web. Ok, y ahí mismo pueden inscribirse. ¿Y si no, el día sábado a partir de la una? A la una de la tarde hay inscripciones allá en Guadalajara, en el hotel que está ahí. En Guadalajara, en el hotel Fiestaín. Generalmente los eventos son en la Ciudad de México, ahora va a ser en Guadalajara. Guadalajara. Por ahí mencionaba Arturo Aguilar, ¿no? Que ahora sí realmente van a saber lo que se siente, venir de provincia, pagar el hotel. Claro. Y bueno, y todavía aparte de que vienes de afletado y bueno, pues bueno, ahora va a ser distinto, ¿no? Pero es una buena sede. ¿Cuántos atletas más o menos esperan? Porque ya hemos hablado de que no hay número exacto, pero más o menos un promedio. Híjole, lo que pasa, yo te podría hablar de cantidades exactas o aproximadas. Sin embargo, al día de hoy no se han dejado de inscribir atletas. Esto puede ir aumentando, puede ir aumentando, puede ir aumentando. Al mismo tiempo que ya inscritos, porque ha sucedido que atletas que ya están inscritos a la mera hora por presiones, sabremos de qué, ya no se presentan al evento, aún habiendo pagado su inscripción. Magia negra. Sí, no sé por qué desaparecen de repente los atletas. Digo, evito comentarios, ¿no? Pero sí, de repente ya pagaron la inscripción, ya están, ya está todo listo. Y ya no se presentan. Por ahí se dice que llegan en camionetas y se los llevan, los levantan. Se dice, se dice. Ok. ¿Qué es la IFBB Pro League? Porque todos estamos acostumbrados a otras organizaciones que justamente, por cierto, esperen, ya tienen un curso que vamos a obsequiar. Y ahí hablamos de algunas organizaciones que son las que se rigen aquí en la Ciudad de México, o más bien en la República Mexicana. Pero bueno, la IFBB Pro League, a lo mejor muchos no saben de qué se trata. Y más los que están por encimita. Porque claro que los atletas saben perfectamente qué es. Pero cuéntanos un poquito, ¿qué es la IFBB Pro League? Ok. La IFBB Pro League es la única organización que te va a dar tu estatus profesional como tal. Si tú quieres llegar a competir en una Olimpia, en una Arnold Classic, el único camino es IFBB Pro League. No hay de otra. Y no hay de otra. También se escuchó que este evento Super Show lo manejaba otra organización. definitivamente no lo maneja directamente la IFBB Pro League y obviamente con el promotor que está, que es Kaiden Riley, que está trabajando ahí con ello. Y él está pues obviamente dando lo mejor para poder dar de este evento una plataforma potente para los atletas, donde puedan obtener ese estatus profesional que buscan. Definitivamente es el único camino para que puedas llegar en algún momento a una Olimpia, que es el sueño de todo culturista que está buscando ser profesional. Definitivamente es llegar, aunque sabemos que se tiene el paradigma de que en México no hay nivel, porque lo he escuchado, que si no hay nivel para llegar a una Olimpia, pues hay varios atletas que tienen un nivel para poder lograrlo hacer en unos años y qué mejor que con esta plataforma de la IFBB Pro League. Y bueno, cuéntanos un poquito, porque ha sido medio confuso cuando se hizo un comunicado donde había una división y bueno, pues hasta el momento ahorita estabas platicando de eso, estabas explicando y bueno, sería muy bueno que la gente pudiera aterrizar un poquito más esa división y entender por qué la IFBB Pro League es el camino para ser profesional realmente. Como su nombre lo indica, Liga Profesional, ya está reconocida a nivel internacional. Es la única organización, la única liga que te puede dar ya desde hace bastantes años el estatus profesional. Hubo una separación a nivel internacional de lo que fue la IFBB Pro League y lo que es la IFBB. Simplemente cada quien quiso tomar su camino, sus condiciones y aquí pues la IFBB Pro League está trabajando por proyectar a los atletas, por darles ese estatus y seguir trabajando en pro de ellos, seguir dando lo mejor de la organización, lo mejor de los eventos para que el atleta llegue a ese sitio, ese tan soñado sueño de estar en una Olimpia. Así es, ¿y por qué deciden hacerlo en México? En México, pues es un evento profesional, pues tenía que tener presencia en México. Creo que cuando habíamos escuchado un evento de IFBB Pro League, hace años se trajo lo que fue el Olimpia Mater. Hace años, estamos hablando que fue creo el 2005, 2012, 2012, 2012, ya ni recuerdo, pues es que imagínate cuántos años estar juzgando, se me olvidan las fechas. No, pues ya se me olvidan las fechas, prácticamente se me olvidan las fechas. Y de ahí no ha vuelto un evento profesional de esta calidad. Hubo también el Tijuana Pro hace algunos años también. Pero pues ya no, entonces ahorita la Liga Profesional trae estas plataformas para los atletas que, pues evidentemente a veces por recursos, por falta de, a ver, algunos de la visa, seamos realistas. O sea, claro, pues no pueden ir al extranjero a competir, pero tienen el sueño de tener el carnet profesional de la Liga Profesional. Ya tenerlo, aunque no lo ocupen, ¿verdad? Claro. Es recomendable justamente que ya tengan visa y pasaporte listos porque luego ganan y ¿qué más, no? O sea, ¿de qué te sirvió ganarlo? ¿No lo vas a aprovechar? Yo creo que hubiera sido mejor que lo ganara alguien más, que sí lo va a aprovechar. Digo, discúlpenme por esa opinión, pero es mi opinión. Si no vas a ocupar, si no vas a competir, ¿para qué quieres ser profesional? Se requiere también tener una solvencia económica para poder hacerlo. Eso es una realidad, ¿no? Nada más es de ya soy pro y ya voy. Hay gente que ya gana el pro y parece que les dicen retírense. Claro. Nada más está el título en Facebook, soy pro y padre, ¿no? Pero ahí queda, ¿no? No es la idea, ¿no? Sino que realmente lo hagan para crecer y para representar a nuestro país. ¿Y tienen planeado hacer otros eventos o hasta el momento lo único que sabes es esta fecha? No. De hecho, hay otro evento que va a ser el día 7 de octubre. Monterrey. 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 Que es el Bodybuilding Championships de Monterrey. El 7 de octubre, allá también va a estar por parte de la IFE Pro League. Entonces, ¿eso quiere decir que se va a empezar a partir de ahora a integrar ya las competencias como tal? Claro. De hecho, están ahorita checando más fechas la directiva de la IFE Pro League para generar más eventos aquí en México. Entonces, está de maravilla, ¿no? Sí. Y, ¿cuánto va a costar la inscripción? ¿Cuánto cuesta el boleto al público? Eso es algo importante. Digo, los que ya van a ir ya saben, ¿no? Pero, ¿qué costo tiene y qué costo al público tiene? Pues, ahorita el costo al público es variado. Hay diferentes costos. De hecho, son 75 dólares. El costo para inscripción es de 150 dólares de la categoría. Y, insisto, pueden llegar desde el sábado para su inscripción. Perfecto. Desde el sábado. ¿El viernes va a haber algún evento o a partir del sábado va a empezar? Perdón. El viernes es la inscripción. El sábado es el evento. Entonces, el viernes. Porque es que estoy acostumbrado a que siempre son sábado o domingo. Claro. Entonces, vamos a rectificar esa parte. ¿El viernes a partir del 1 de la tarde? De la 1 de la tarde, inscripciones. Sí, yo decía. Sí, sí. El sábado es el evento. Comenzan a la 1. Va a acabar como a las 5 de la mañana del domingo. Sí, sí, sí. Ok. Tantos años acostumbrado a sábado, domingo, sábado, domingo, sábado, domingo. Entonces, no. Es viernes a la 1. Inscripciones, recepción. Y ya el sábado es el evento a partir de las 10 de la mañana. Perfecto. Y, bueno, ¿va a haber algún programa? Yo siempre pregunto eso. Es una pregunta obligada porque eso de que estés todo el día ahí, pues no está padre, ¿no? Y digo, creo que últimamente ya lo están haciendo otras organizaciones. Sí. Entonces, supongo yo que va a haber un programa como se acostumbra en los internacionales, donde no van a estar todo el bendito día ahí, ya están en el horario y a tal hora tienes que estar aquí. Sí, de hecho ya está parte de ese programa en las redes sociales, en lo que es la página de Facebook, México Super Show. Ok. Ya se encuentra ahí el programa de qué horarios están haciendo los check-ins de cada categoría. Las inscripciones, como te las vuelvo a mencionar, viernes a partir de la 1 de la tarde. Y lo que es el inicio del evento, ya también ya existe un programa, ya está publicado ahí en la red social. Perfectísimo. Pues eso está de maravilla, ¿no? Sí. Al final de cuentas, es importante que los atletas sepan los horarios y no, pues es una frega de por sí estar ahí. Y más cuando no estás en tu localidad y pues la mayoría le va a tocar viajar, ¿no? Sí. A Guadalajara. ¿Tienen ustedes algún convenio con algún hotel para que pues puedan retar, podamos retar habitación, cosas así? El hotel sede, que es el Fiesta Inn, ahí está, ahí hay convenio, pero pues hay varios hoteles aledaños que no están caros. Los precios oscilan entre los 500 pesos en adelante, por habitación urna, de hecho. ¿Y ya con el convenio hay que contactarlos ustedes o no? Directamente, directamente, directamente al hotel. Muy bien. Perfecto. Entonces, el viernes a la 1 pm comienzan las inscripciones. El día sábado se le venta, ¿a partir de qué hora? A partir de las 10 de la mañana. A partir de las 10 de la mañana. Sí. Entonces, los precios oscilan entre 75 dólares y 150 dólares. Claro. Perfecto, depende del lugar. Y, este, ¿qué más podemos esperar? Además de que va a haber carnets, ¿qué diferente aporta este evento a comparación de otros? Pues, va a haber diferentes, este, conferencias, seminarios por parte de diferentes campeones del ámbito deportivo. Ok. Va a haber talleres de voces, talleres de, este, de información acerca de lo que es el culturismo. Va a haber una pequeña expo ahí, bueno, pequeña gran expo ahí. No puede decir de qué índole, bueno, va a haber una expo. Ok. Este, ahí en lo que es este, el hotel sede. Y, pues, ¿qué más podría decirte de esto? Realmente, hemos recibido muchos, este, comentarios de los atletas en cuanto a la confusión a veces de, hay dos eventos. Ah, sí, va a haber los eventos. Y, pues, se dice que se manejan con la misma organización, pero no. Es diferente la IFE Pro League de la otra que a veces, bueno, he escuchado que la relacionan, ¿no? Pero no tiene nada que ver la otra federación con la IFE Pro League. No. ¿Y esta expo va a ser el viernes o el mismo sábado? Desde el viernes, desde el viernes y sábado. Ok, digo, porque, pues, o estás en el evento o estás en la expo. Entonces, el viernes supongo que van a ser los seminarios. Esto es, perfecto, pues, va a estar muy bueno, la verdad es que suena bastante atractivo. Vamos a procurar ir, todo depende, ¿verdad? Vamos a procurar ir. Entonces, pues, el día 23 de junio es el evento. Entonces, quien quiera ir a disfrutar de una gran calidad, pues, ahí en Guadalajara va a ser. ¿Me puedes repetir dónde va a ser? Va a ser en el Teatro Galerías de Guadalajara. El Hotel Sede es el Fiesta Inn. Y, pues, ahí esperamos a todos los atletas para que lleguen a su registro. Los que ya se registraron, felicidades. Hay varios atletas que ya se han registrado, como Diego García, Jorge Sierra. Bueno, hay varios que... Se van a mencionar. ¿Se van a mencionar? Sí, claro. Hay muchos y, la verdad, buena calidad. Te menciono algunos que son los que han estado en contacto conmigo. Este, Areli Ortiz, también ya pasó su inscripción. Este, Luis, este... Ay, Luis se olvidó su novioso apellido. Pero ya también, este, están ya registrados. Ya están, este, ellos ya están en vísperas de este evento a días apretando dieta. A días de volverse profesionales. Sí. Y muchos atletas que realmente han estado siendo olvidados y que tienen un estatus ya profesional, como lo es Eric Bello, por ejemplo. Un gran atleta, ha apoyado bastante. No, está impresionante este canijo, o sea... Pero, pues, realmente... Yo creo que va a ser uno de los que se va a coronar. Los pocos que conocemos de este ambiente al 100%, sabemos que, pues, como que los han delegado un poco. Sin embargo, pues, tratamos ahorita, bajo la línea de IFP, por Luis, darles esa proyección a esos atletas. Que se están jugando prácticamente la carrera, ¿eh? Bueno, pues, mira, hay oportunidades, bastantes oportunidades. Hay bastantes plataformas. Afortunadamente, IFP, por Luis, está haciendo varios eventos a nivel internacional. Y, pues, esa oportunidad que ahorita va a haber con los atletas de aquí de México que puedan salir, pues, yo creo que es impresionante. Vale la pena, como decía, una conocida película. ¿De qué? De los ochentas, ¿no? La vida es un riesgo, carnal, ¿no? Y, bueno, pues, al final de cuentas, se están eligiendo ir, aunque se van a echar encima a alguien más. Pero, pues, está bien, ¿no? La verdad es que o arriesgas todo o es nada. Y está muy bien, la verdad, este gran evento es una buena propuesta. Y desde que supo de él, pues, hay mucha expectativa. Y así va a ser seguramente. Y, más que nada, la calidad de eventos. Guadalajara va a ser invadido por los mamados. Es un hecho. Eso es un hecho. Yo creo que nunca, nunca, la gente yo creo que va a estar espantada o no va a salir. Porque, la verdad es que va a haber mucho. Y, más que nada, porque van a haber dos eventos, aunque son diferentes organizaciones, pues, va a haber por todos lados, este, calidad muscular. Y, es bien sabido de estos eventos que hay mucha calidad. Y, muchísimos atletas, entonces, pues, va a estar bueno. Lo único que les puedo decir es que, pues, vayan, ¿no? Claro. Quien pueda. Y, si están en Guadalajara, pues, más fácil, más fácil, ¿no? Claro. Está súper bien. También, por ahí va Diadne Nadiesca. Una que es figura. Creo que sí, también va para allá. Va para allá, sí. Sí, 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 está impresionante. También, yo creo que le va a ir muy bien. Entonces, pues, va a haber muy buena calidad. Ya, entonces, vayan, ¿en qué redes sociales te pueden contactar para pedirte información o para seguirse escribiendo? Porque, mira, la verdad es que lo que sabemos aquí cuando mandamos las redes es que la gente le dice, se entra a la página y se les complica la vida, no sé por qué razón. Entonces, yo creo que es más fácil que te escriban y los guíes, ¿no? Sí, claro que sí. Estoy a sus órdenes. En las redes sociales estoy como Israel ISMZ Martínez. Un poco complejo, pero ahí lo vamos a poner en la descripción. Sí. Israel ISMZ Martínez. Así me encuentran en las redes sociales. O si no, directamente también pueden preguntar en la página de Facebook, México Super Show. O ya en la oficial que es IFBB Pro League México. Perfecto. Ahí está la liga como tal. Excelente. Entonces, ahí pueden pedir información de costos, de las inscripciones, de lo que ustedes quieran. Y bueno, pues, ¿algo más que les quieras comentar referente a este evento o como consejo a los atletas también que van a ir a competir? Pues, que decidan competir en IFBB Pro League, como todos hacemos nuestra parte de promoción. Pero creo que el sueño de todo atleta de ir a un Olimpia, pues, se escucha raro o complejo, pero este es el único camino para llegar a un Olimpia. Es la única plataforma que te va a llevar a ese sitio que muchos, yo alguna vez lo pensé. No lo logré, pero alguna vez lo pensé. Y creo que todos los que practicamos este deporte, alguna vez nos pasó por la mente estar en un Olimpia. Aunque nada más haya sido un pequeño sueño. Sí, aunque sea nada más ir a ver, ¿no? Exactamente. Pero el único camino para llegar a la Olimpia es IFBB Pro League. Perfecto. Muy bien. Bueno, pues, ahí tienen toda la información. Si ustedes tienen más dudas, pues, digo, no, este, no duden en consultarle a Israel en su página. Y, si no, en las páginas de México Super Show en Guadalajara, viernes, sábado 23 de junio. Perdón, viernes, inscripciones a partir de la 1. Sí. Sábado 23 es el evento y el domingo ya se pueden ir a pasear a Guadalajara. Entonces, está súper bien. Bueno, pues, esta fue la información del México Super Show. Los invito a que sigan el proyecto de AMED con un clic, que es una plataforma en línea que te ofrece durante un año capacitación de nutrición, entrenamiento, la farmacología, enfocado al deporte, así como el culturismo está incluido dentro del deporte y es importante para tu formación. Cualquier duda, visita el sitio de www.amedweb.com o en la página de Facebook de AMED o en esta misma su página, Mosselman México, pueden pedir información y sigan los podcasts, los pueden descargar desde iTunes o iBooks. También los invito a que le den like a esta página de Mosselman México y a otra página que es Team Rocco AMED, que es la de un servidor, la asesoría nutricional y entrenamiento. Y, bueno, pues, mi Facebook es Roberto Rocco, Instagram Roberto Rocco. Estamos a sus órdenes, que tengan una excelente tarde. Hasta la próxima. Gracias.